Música Amo los pájaros perdidos que vuelven de verdad más allá a confundirse con un cielo que nunca más te recupera vuelven de nuevo los recuerdos las horas joven que vi y del mar llega un fantasma lleno de cosas que a mí perdí todo fue un sueño, un sueño que perdimos como perdimos los pájaros y el mar un sueño breve y antiguo como el tiempo que los espejos no quieren reflejar después busqué perderte en tantos otros y aquellos otros y todos eran muertos por fin lo querré reconocer cuando un adiós es un adiós la soledad nos devoró y fuimos dos son como un pájaro perdidos Música que vuelven de verdad más allá Música a confundirse con un cielo a confundirse con un cielo que nunca más que nunca más podré recuper podré el aplauso para Lucía Díaz Los cásteres perdidos, el hermosísimo tanto.